A pesar de lo radical que puede parecer esta idea, los insectos han formado parte de la dieta de los seres humanos desde el inicio de los tiempos. Tan solo en nuestro país esto se puede ejemplificar con platillos como los chapulines fritos, los gusanos de maguey y los escamoles. Sin embargo, en el pasado ha sido muy común que el consumo de insectos sea visto como una necesidad o un último recurso, más que una decisión tomada de manera consciente. Hoy en día, sin embargo, existen conceptos que proponen eliminar el consumo de todo alimento de origen animal. Como ventaja principal está el que los insectos se pueden encontrar en prácticamente cualquier parte del planeta, sin costo alguno, y por lo tanto, el convertirlos en una fuente de sustento alimenticio podría beneficiar enormemente a comunidades que tienen dificultades económicas para tener una buena alimentación. Los insectos también son, en muchos casos, una fuente importante de proteína y vitaminas, haciéndolos un elemento ideal para tener una dieta balanceada. Otro punto importante es que una dieta a base de insectos implica la reducción o eliminación del uso de ganado para consumo humano. Esto, por ende, implica evitar el sufrimiento de millones de animales. Se estima que para el no tan distante futuro, el año 2050, la dieta de la raza humana consistirá, en su mayoría, de alimentos preparados a base de insectos. Como cualquier propuesta de impacto global en términos alimenticios, habrá quienes la adopten con gusto y quienes la rechacen tajantemente. La única realidad innegable es que la comida a base de insectos será parte de nuestras vidas. Inevitablemente.